Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¿Hay ropa para determinada edad? Sí A la gente no le gusta saber eso tampoco Y sí Yo ya no puedo poner un jean roto No es que las figuras Que tampoco son Ni no tiene precio Es como decir Es lindo No es un valor No, ya no corresponde No corresponde Para mí hay algo que tiene que ver con la situación de uso Yo ya no estoy para la calza El chupín exigido La calza Pero, viste Y cuando vos me hablás del huevo Eso sí ¿Hay polleras demasiado cortas? No, hay mujeres muy bien Que hacen mucho sacrificio con dieta Y todo y dicen Yo no estoy para taparme Y no quieren Venir acá Que le saques la cintura O sea que no se la muestre No, pero ahora está de moda Todo lo contrario Los suéteres bolsa Sí, pero lo usan los adolescentes No las de 50 Andá a decirle a una conductora de televisión Que la cintura no se le va a ver Pero prefiere a otro Que venga y la ajuste Claro Acá hay mujeres que prefieren morir asfixiadas En un vestido de laicra de dudoso valor Pero que la recorte Y que la defina Y también es muy difícil educar el gusto de todos De camarógrafos, de directores De vos No, no No la hace una bolsa La línea, el vestido Es así Después uno tendrá que elegir Yo también, por ejemplo, ahora Que va a volver y vuelve El pantalón más ancho El último blazer El último blazer con botones dos grados Pero se lo veía dual de Amazon A mí no es Por ejemplo, a mí Que no soy una persona alta No alta Sos bajo Pero bueno Uno dentro de lo nuevo que viene Hay que sí siempre y que no No es todo Sí, tampoco usted sube Obviamente Se usan los colores saturados Se usa el fluo Perfecto Me sorprenderá en la ropa deportiva En una zapatilla No más Acá con una campera plateada Claro O por lo menos Obvio No es mi estilo ¿Te sentís un tipo elegante? No Me tomo el trabajo Para no verme mal Pero O por lo menos Uno lo que quiere es muy cortito Es la aprobación de la otra persona Claro Es simple lo que uno quiere Para mí la moda no es un síntoma de frivolidad Lo que pasa es que está en un espacio Donde se vende así Pero Uno lo que quiere es Para mí mejora la comunicación Sí, claro Vos estás correcto Estás impecable así Yo hice un esfuerzo En los 15 minutos que corrí Quiero decir La idea es Encontrarnos Y que nada te distraiga vos de mí Y decís Y este vino a hablar de ropa Que tenía en la solapa Es una manera más de mostrarte Claro De comunicarte Creo que ayuda y mejora No solo la comunicación del otro Viste que antes decían Viste esa gente que guarda un paraguas El paraguas tiene lo permeable No, no Eso no tiene vida propia O sea El armario no es El armario no es narnia O sea Alguien dejó ese impermeable mojado Claro Alguien guardó esa camisa con los botones flojos cuando volvió a la tintorería O alguien la lavó O sea No es que a vos se te rompió en la reunión más importante de tu vida Y es mala suerte No, no es mala suerte Mala suerte es que vos no la chequeaste ¿Cuánto tiempo más te puede llevar Chequear si tenés todos los botones? ¿Qué? ¿Te tiene que saltar un botón en la reunión? No, evidentemente O sea Es tu responsabilidad No es mala suerte Es parte de vos Claro Está hablando La ropa habla más rápido de lo que la persona se presenta Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¡Suscríbete al canal!